Hola amigos, soy Erika de Ovocatus, hoy vamos a preparar unas palmeritas de hojaldre con chocolate. Estas palmeritas de hojaldre son super fáciles de preparar, ya lo veréis. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo estas ricas palmeritas. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer nuestras palmeritas de hojaldre y chocolate. Tenemos una lámina de hojaldre fresca, que sea rectangular, 4 cucharadas soperas de azúcar y 100 gramos de chocolate. Para comenzar a hacer las palmeritas me he extendido la masa de hojaldre y vamos a comenzar haciendo con un cuchillo marcar, simplemente no cortar, vamos a marcar lo que es el centro de la masa de hojaldre, más o menos. Y ahora lo que hacemos es espolvorear un poco de azúcar. Repartimos bien el azúcar, con un rodillo vamos aplastando el azúcar, simplemente para que el azúcar se incruste en el hojaldre. Ahora que hacemos ayudándonos del papel que viene con el hojaldre doblamos un lado hacia la marca que habíamos hecho en el centro y en el otro lado lo mismo. Volvemos a poner un poquito de azúcar y con el rodillo aplastamos un poquito. Doblamos esta cara del hojaldre hacia el centro y esta otra cara del hojaldre hacia el centro. Volvemos a poner un poquito de azúcar, pasamos un poquito el rodillo, otra vez al centro y al centro. Ponemos otro poquito de azúcar, aplastamos y ahora ya ponemos un lado encima del otro, con mucho cuidado de no estropear el hojaldre y con un cuchillo afilado comenzamos a cortar nuestras palmeritas, como de un centímetro aproximadamente. Vamos a ir marcándonosla con un cuchillo y ahora ya cortamos. Bueno pues ahora con mucho cuidado estoy colocando las palmeritas que hemos cortado, me he puesto una bandeja de hornear con un papel sulfurizado, un papel de hornear y vamos colocando las palmeritas. Las vamos a poner separadas entre sí porque ahora van a crecer en el horno. El horno ya lo tengo precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Y vamos a dejar que las palmeritas se horneen durante 15-20 minutos o hasta que veamos que están todas bien doraditas. Acabo de sacar las palmeritas del horno, fijaos que pinta tienen, ya las tenemos bien hechas, las vamos a ir pasando a una rejilla hasta que se enfríen completamente para poder ponerlas el chocolate. Ha llegado el momento de mojar las palmeras en el chocolate y estoy derritiendo el chocolate en el microondas en intervalos de 5 segundos, poquito a poco, fijaos lo vamos removiendo bien. Pues en este punto ya lo tenemos bien derretido, ya veis, vamos a comenzar a mojar las palmeritas. Para ello cogemos una palmera, la embadurnamos bien de chocolate. Yo solamente voy a mojar media palmera, le damos unos golpecitos para que caiga el exceso de chocolate y la vamos poniendo sobre una hoja de papel de hornear, para que se seque completamente. Cuando ya tengamos las palmeras bien impregnadas en el chocolate, las dejamos que se enfríen completamente hasta que el chocolate se ha quedado solidificado en la palmera. Bueno pues me he cogido un par de palmeritas, una con chocolate y otra sola, porque sola también está muy rica, si no os gusta el chocolate la dejáis sola y está riquísima. Vamos a probar ahora a ver qué tal está. Mmm... Madre mía, está buenísima, madre mía está súper crujiente, el hojaldre tiene un sabor buenísimo mmm... Y con el chocolate es una delicia. Mmm... Quedan buenísimas, son una pasada. Ya habéis visto que no hemos tardado nada en prepararlas pero nada, y luego nos quedan unas palmeritas riquísimas. Ahora les voy a dar un mordisco, la que no tiene chocolate, para ver qué tal está. Mmm... Sin chocolate también está muy rica. El azúcar se ha caramelizado y se nota muchísimo más el sabor del hojaldre. Así que bueno, ya sabéis que tenéis dos versiones, la podéis hacer la que más os guste, porque es una receta que no se tarda nada en preparar. Bueno bocateros, pues dejadme vuestro comentario a ver qué os han parecido estas palmeritas de hojaldre. Y si os han gustado, dadle a like. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a mi canal. También podéis seguirme en bocatus.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, con nuevos y ricos bocados. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.